muy bonita muy bonita muy bonito ay si pinche monsen payasa tanto que te quieren todos mira aprende shu que saludas y saludas a toda la gente de esta manera va a venir dejala que yo este es este es este es no no ya se me da gusto a ver el techo a ver Carlos es rico en el rumulo no quien sabe no es de mal ya a esta vaya Lila luego vamos a venir por ti a esta vaya no quieres ayer me dijiste que si ahora me dices que no no puede yo que se me murio una cosa y como te dijo no no